Estamos dándole cita a las principales agencias de publicidad y anunciantes del mercado venezolano y específicamente del mercado caraqueño, en donde vamos a estar presentando una parte racional de quiénes somos y a dónde vamos dirigidos nosotros a nivel de nuestra estructura programática. Las propuestas que vas a ver más adelante están contempladas en función a una estructura de lo que hemos denominado Propuestas 360, que no solamente es colocar y armar toda la estructura comunicacional de un cliente en nuestra pantalla, sino también estamos contando precisamente con las redes sociales que hoy por hoy, quien no está en redes sociales no está en nada. Enero del año que viene vamos a estar saliendo con nuestra propuesta en alta definición. La tecnología nos está llevando hacia allá. No podemos quedarnos de lado en lo que hoy por hoy es la nueva tendencia tecnológica. Son Channel aún más en alta definición, donde vamos a tener precisamente dos canales con estructuras programáticas diferentes una del otro. Estamos apostando a seguir creciendo dentro de Latinoamérica con un giro de entretenimiento turístico. Mira, yo creo que aún más tiene que ver el canal, aún más anunciantes tienen que invertir con nosotros, aún más agencias de publicidad cuentan con nosotros. Somos aún más Son Channel 2012. Continúa el viaje en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter y Facebook. Son Channel aún más.